Las abuelas de Plaza de Mayo Las abuelas de Plaza de Mayo, que son las abuelas de todos nosotros, las que han contribuido con tanta valentía, con tanto coraje, con tanta energía, la defensa de la verdad, de la justicia, de la memoria. Estas abuelas del porvenir, Claxo está participando activamente de la campaña, los invitamos a sumarse también para que las abuelas de Plaza de Mayo reciban el Premio Nobel de la Paz, porque son las abuelas de la paz. Y la presencia de Estela Carlotto aquí, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, siempre tiene un sentido muy especial, pero hoy tiene, como tantas otras veces, es un sentido muy, pero muy especial, porque acaban de recuperar a la nieta, 126. Y Claxo preparó un pequeño homenaje para las abuelas, para las 126 nietos y nietas recuperadas, que es la entrega de 126 flores a cada uno de ustedes. En reconocimiento de este grito de esperanza y de utopía que las abuelas construyen todos los días con su lucha. Por lo tanto, vamos a escuchar a Estela Carlotto, la abuela de la paz y la abuela de la justicia. Muchas gracias. Primeramente, expresar mi agradecimiento enorme de estar en este querido país, vecinos, amigos, hermanos, de la invitación, el agradecimiento a la invitación de Claxo para compartir este momento tan importante con todos ustedes, amigos. Y la verdad que el pudor que me dio cuando sabía quiénes iban a ser mis compañeros de mesa, porque realmente hoy aprendo acá, hoy vengo a aprender, para seguir viendo qué más podemos hacer en esta lucha de las abuelas de tantos años. Traje un documento, porque con mis 87 años ya no me es fácil por ahí decir lo que quisiera, enfocándolo en lo que somos las abuelas, un poco de historia y un poco de propuestas. Es un honor para mí participar en esta mesa con líderes tan importantes de la patria grande que tanto han hecho por la felicidad de nuestros pueblos. Como todos saben, soy una abuela de Plaza de Mayo, así que voy a hablar desde mi experiencia en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Las abuelas llevamos 40 años de lucha, nacimos en plena dictadura cívico-militar, con la doble tarea de buscar dos generaciones, la de nuestros hijos e hijas y a nuestros nietos y nietas. En estas décadas pasamos de una búsqueda con riesgos, en soledad, con la incomprensión del entorno social y familiar, que adoptó frases como, por algo será, en algo andaban, a mí no me tocó. El terror que se impuso en nuestro país consistió en la persecución de todo aquel que era considerado opositor al proyecto económico y político que se iba a ejecutar sin importar la edad, el sexo, la religión, la ocupación o la condición social de las víctimas. Secuestraron y asesinaron 30.000 personas. Instalaron más de 600 centros clandestinos de detención y exterminio a lo largo y ancho del país. Allí fueron llevados como prisioneros clandestinos nuestros hijos e hijas para ser interrogados bajo salvajes, tortura y luego asesinados. En ese momento, por primera vez, conocimos lo que significaba el término desaparecido. Había dicho el general Jorge Rafael Videla en un comunicado oficial en 1976, ya en democracia, Videla murió en la cárcel luego de ser condenado a cadena perpetua por el plan sistemático de robo de bebés señalado como genocidio en el 2012. Él había decidido el término desaparecido, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido con sus manos en el aire. Este plan hizo tristemente conocida nuestra historia en todo el mundo porque estos genocidas fueron más allá de la desaparición de personas. De forma generalizada y sistemática, llevaron adelante la apropiación de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos y los bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres en esos centros clandestinos que mencionaba y que hemos denominado maternidades clandestinas. El robo de niños y niñas fue el botín de guerra de militares y civiles que 40 años después aún continúan ocultándoles sus verdaderas identidades. Son ellos y ellas, nuestros nietos y nietas, son nuestros desaparecidos vivos. El terror de esa época no nos paralizó. Inventamos una forma de instituirlo vivo haciendo público lo que se pretendía privado y oculto. Buscamos 500 niños, hoy ya jóvenes adultos, y a pesar de que aquellos que los apropiaron se empeñaron en borrar sus huellas mediante la mentira, pudimos ubicar hasta el día de hoy, como se dijo, 126 de ellos y lograr la restitución de su identidad y la recuperación de los vínculos familiares biológicos a partir del regreso de la democracia y en uso de las leyes y de las instituciones del Estado. Nosotras, todas mujeres comunes, algunas profesionales, otras amas de casa, nunca habíamos imaginado tener que recorrer tribunales presentando habeas corpus o averiguación de paraderos escritos por nosotras mismas. No sabíamos qué era eso. Lo que sí entendíamos rápidamente fue que por la impunidad que permitían las desapariciones, nuestros reclamos solo podían tener respuesta en un instrumento internacional apropiado. Hoy tenemos el apoyo de la gran mayoría de nuestro pueblo. Nuestros reclamos se convirtieron en políticas de Estado. Los tres poderes del Estado se encalumnaron en las políticas de memoria, verdad y justicia durante el gobierno anterior. Desde hace dos años en la Argentina, tenemos un gobierno de otro signo político. Desde entonces, reaparecieron con fuerza en la escena pública algunos discursos negacionistas, la llamada la teoría de los dos demonios. Se debilitaron organismos del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, donde la Corte dictó una sentencia para cortar a la mitad la condena de los represores, el llamado dos por uno. Pero nuestro pueblo se levantó una vez más. Hubo movilizaciones masivas en las plazas de todo el país. El Congreso Nacional, en menos de una semana y con unanimidad, sancionó una ley para que ese fallo de la Corte se revierta. Hace días se dictó una condena ejemplar a los represores de la ESMA, uno de los centros clandestinos. Uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos. Todo esto nos demuestra que el movimiento de derechos humanos sigue fuerte, activo y unido para defender lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente. Y creo que ese es el principal desafío en estos tiempos de crisis. Unirnos, juntarnos, organizarnos. Esa unidad es la que nos permitió llegar hasta acá y la que nos permite impedir retrocesos. Pero las abuelas y los organismos de derechos humanos siempre tuvimos claro que alcanzar justicia por nuestros hijos no se limitaba a que los represores sean condenados. A nuestros hijos se los llevaron porque querían un país más justo, con derecho para todos, sin represión. Un pueblo organizado con justicia social. Por ello estamos en estado de alerta por otros acontecimientos que suceden en nuestro país. El primero de agosto, la Gendarmería Nacional reprimió salvajemente a la comunidad mapuche en el sur de nuestro país. Después de ese día no se supo nada de un joven, Santiago Maldonado, cuyo único delito, entre comillas, fue ser solidario, hasta que su cuerpo inerte fue encontrado en un río helado. Aún no sabemos qué pasó con él y cómo murió. Hace apenas dos semanas, otro joven fue asesinado en el contexto de la represión a la comunidad mapuche, esta vez bajo las balas de la prefectura. El gobierno nacional no promueve la investigación y sanciona a los responsables. Los apaña y culpa a las víctimas. Y esto cuenta con el silencio cómplice o incluso la aprobación de los principales medios de comunicación. Los periodistas críticos independientes tienen poco lugar para expresarse y nosotros, los ciudadanos, tenemos menos lugares para informarnos. Quizá lo más preocupante de todo sea la sumisión del Poder Judicial. Cuando nuestros derechos son avasallados, es en la única justicia donde tenemos que encontrar protección. Sin embargo, hoy vemos que la independencia del Poder Judicial se ha transformado en una utopía. Aquellos que supuestamente venían a proteger las instituciones no dudaron en designar jueces por decreto, presionar a la Procuradora General de la Nación y buscar destituir jueces por el contenido de sus sentencias. Algo similar vivimos en la década del 90. Aprendimos en esta larga lucha que la solidaridad internacional y los organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los organismos de Naciones Unidas, son fundamentales para que nuestras denuncias sean conocidas en el mundo y se emitan sanciones al país que viola los tratados. Ante eso, una de las decisiones de la Suprema Corte en este nuevo ciclo político fue declarar que no van a cumplir los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hace menos de dos semanas, la CID dispuso que Milagro Sala, una presa política, no puede seguir detenida en una cárcel. También intervinieron activamente para impulsar el Estado a buscar a Santiago Maldonado. Y en octubre nos recibieron, nos escucharon acá mismo, en Uruguay, para exponer nuestras preocupaciones por los retrocesos en el proceso de memoria, verdad y justicia. Los miembros de la Comisión nos dieron un respaldo ejemplar en ese momento. Desde el año 2010 funciona en el ámbito de Naciones Unidas el Comité contra la Desaparición Forzada, conformado por expertos independientes que supervisan la implementación de la Convención en los Estados Partes que la han ratificado y que tienen la obligación de informar cómo se aplican los derechos a que refiere en dichos países. Momentos como este nos muestran cuán importante es tener organizaciones de derechos humanos fuertes, la OEA, las Naciones Unidas, que sean prestigiosas independientes de los Estados, que cuenten con recursos, que su función principal sea protegernos. En vez de debilitar esos organismos, deberíamos dotarlos de más herramientas y en todo caso, generar mecanismos de defensa para que no sean cooptados. Como ya dije, este año las abuelas de Plaza de Mayo cumplimos 40 años de existencia, 40 años de incansable búsqueda y como familiar de una detenida desaparecida, pero con la suerte, si es correcto usar este término, de haber recibido el cuerpo de mi hija luego de que la asesinaran, puedo decir que es imposible hacer el duelo de ese ser querido si no está, sin saber qué pasó con él. Hoy, gracias al equipo argentino de antropología forense, centenares de desaparecidos durante el terrorismo de Estado, que habían sido enterrados como NN, fueron identificados y restituidos los restos a su familia. Esto no es un dato menor, aunque la cifra parezca frente a los 30.000 desaparecidos pequeña. Es imprescindible para una sociedad conocer su historia, identificar a sus muertos y saber qué pasó con ellos para poder avanzar. En este sentido, Abuelas de Plaza de Mayo ha reconstruido la memoria y la historia individual de cada papá y mamá desaparecido a partir de la implementación de un archivo biográfico familiar que contempla la vida familiar, social y política de estos desaparecidos, para que cuando se produzca el encuentro de nuestros nietos y nietas, estos tengan la palabra y la historia de quienes fueron sus padres. El archivo biográfico familiar es una de las herramientas más importantes con la que contamos en la institución en contra del olvido, garantizando el derecho de cada nieto a conocer su origen y su historia. Lamentablemente hoy, en este día que nos invita a estar aquí reunidos, reflexionando, quiero y es mi obligación, como referente mundial de un organismo de defensa de los derechos humanos, mencionar que las desapariciones siguen, las desapariciones forzadas, siguen tan vigentes como antes de la implementación de la convención, que han cambiado tal vez las formas y los gobiernos, pero que en América Latina sigue sufriendo las desapariciones diarias de miles de militantes, de periodistas, de opositores políticos. En muchos lugares, las desapariciones se vinculan con el desarrollo del narcotráfico y la delincuencia organizada, o con el tráfico y la trata de personas, con los movimientos migratorios, internos, fronterizos. Recuerdo aquí a desaparecidos de México, país que sufre la sistemática desaparición de jóvenes. Desaparición de mujeres, de hombres, de luchadores que intentan cruzar las fronteras y Estados Unidos. Pero también hay desapariciones en Colombia, en El Salvador, en Honduras, y lamentablemente también en mi país. Es muy importante que todos nos adaptemos a estas nuevas situaciones, que sepamos aprender de lo ocurrido en el pasado para ayudar a las víctimas del presente. Quiero volver a remarcar lo que me parece esencial. Las abuelas aprendimos a no bajar los brazos, a ser perseverantes siempre, luchando pacíficamente. Y lo más importante que aprendimos es a unirnos, a organizarnos. Nunca hubiéramos encontrado ni a un solo de nuestros nietos si nos quedábamos en nuestras casas o si los buscábamos en soledad. Nuestra lucha siempre fue colectiva, nunca fue individual. Y ese es el mensaje que quiero dejar acá. Vivimos momentos difíciles en América Latina, pero pasamos antes por peores momentos, por las más feroces dictaduras, por la impunidad y pudimos sobreponernos. Estoy segura que si mantenemos la esperanza, la perseverancia y nos unimos, volverán tiempos mejores. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.